A 100 metros, gire a la derecha. A 200 metros, gire a la izquierda. También vos, yo te dije, actualizá el Google Mapa, ahora no sabemos ni dónde estamos parados. Siempre lo mismo con vos, che. Su cabeza dura. Y si lo puse, dale con machacarme, dale con machacarme. Yo lo puse a actualizar, pero vos bien sabés que cayó la yuta de Herodes y así nos fue, tuvimos que salir trabajando. Aparte, mirá lo que es la señalización, loco, es un desastre. Para mí que nos perdimos cuando la derramos allá en la circunvalación. Me gusta, me gusta como no soy caso. Ah, no me dan más los pies. Lindo momento elegís vos para darle agua a las patas, ¿no? Toma tu cacho. Agua de tomar a las patas. Darle de tomar agua a las patas. Darle de tomar agua a las patas. Pero mira cómo beben los pieses en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber. Los pieses en el río por ver a Dios nacer. Ohhhh... Ohhhh... ¡No me dan más de beber! ¡No me dan más de beber! Los pieses en el río por ver a Dios nacer. ¡Eh! ¿Qué estás delirando? ¿Qué te hizo mal la calor? ¡Estoy bárbaro! ¡Estoy bárbaro! Si estás susurrando, ¿qué es lo que te pasa? Estoy bárbaro, si me ocurrió, házame de acuerdo que cuando al vuelta, pásame por Sadaik Acá, me da acá por favor Pero mira como que veloz Dale, Pancho Música Ay, yo que no aguanto este calor Hacemos, estamos perdidos y si no me loco Allá adelante tenemos la camioneta Uuuuuh ¿Aquí tienes la camioneta? Espero que sí Oh, Dios Disculpe, orillese, orillese, vamos Por acá por favor, orillese Buenos días, agente Buen día, agente, ¿cómo le va? Le voy a pedir los documentos, ¿puede ser? Veo que este vehículo circula sin la ITV ¿Es correcto eso? Eh, no, disculpe agente, pero es un burro, ¿cómo va a tener la ITV? Y justamente, señor, inspección burricular Así que por eso, le tengo que hacer una muerta Y ahora hablando de vehículo, che Este vehículo no está apto para circular ¿Cómo que no está apto? Trae el palier colgando, che ¿Cómo el palier colgando? Ah, no, no, ese no es el palier ¿Cómo que no? Tengo la vocación de la casa Upa ¿Así que es eso que usted dice? Entonces eso es exhibicionismo en la vía pública ¿Y sabe qué? Eso le merece una muerta Acá tiene ¿Ya está? ¿Ya está agente? ¿Eso es todo? La señora viene sin el cinturón de seguridad Así que por eso, le voy a tener que hacer otra muerta ¿Usted es el dueño del vehículo? ¿Y la señora tiene la tarjeta azul? No, pero ¿cómo va a tener la tarjeta azul? Le acabo de decir a gente que es un burro La señora no va a tener la tarjeta azul No tiene la tarjeta azul No, que la voy a embarazar Hice una subrogación de vientre Ese es virgen Sí, ya me parecía que con esa cara no le podía entrar nadie Pero hablando de la señora, che Ahora que veo este vehículo es un biplaza Ajá ¿Y ustedes son tres? ¿Cómo tres? Usted, la señora y el bebé Así que no pueden circular tres de acá Le voy a tener que hacer otra muerta Oh, basta Bueno, listo, ya está contento agente Ya me hizo todas las multas a vida y por haber Ya está, ya nos arruinó el día Nosotros tenemos que seguir viaje Hablando de seguir viaje ¿Me puede decir para dónde queda Belén? ¿Belén? Belén, Belén Ah, es doquio de Catamarca, che ¿Ustedes van al festival de Poncho? No, no agente Lo que pasa es que nuestro hijo tiene que nacer en Belén Ah, mire usted ¿Y cómo se va a llamar ese bebé? Yo le quería poner Brian Pero él se le puso que quiere que se llame Jesús Jesús ¿Y usted cómo se llama? María, gente Jesús, María Equino, Poncho Ya sé Ustedes van al festival de la Doma de allá de Jesús María, ¿no? No, 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 no Ay, 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 tengo contradicciones, tengo contradicciones ¿Cómo contradicciones? Van a ser Jesús, van a ser Jesús No, 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 espera, espera, espera que ya me debitaron de la tarjeta del alojamiento de Booking.com Espera, espera No, no, rompí bolsa ¿Rompiste bolsa? ¿El saco amniótico? No, que saco amniótico Rompí la bolsa de los alfajores que compramos en Villa General de Grano Uhhh ¿Así que compraron alfajor en Villa General de Grano? Sí Escucheme una cosa, ¿y de esto tienen factura ustedes? No, no, que vamos a tener factura, no ¿No tienen factura? ¿Saben qué? Lo tengo que confiscar, che Uhhh Hermano, ¿no tendrá unos manguitos para la coca? No, basta, no, no Ay, 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 que viene, que viene, que viene Uy, ayúdenme por favor agente, ayúdenme por favor agente Venga, señora Espera, espera, espera Venga, venga, venga conmigo, venga que yo la voy a hacer Ay, venga, venga Venga, venga, venga por acá Venga, venga por acá Venga, venga por acá Venga, venga por acá Uhhh Uhhh ¡Fuerte! Uj, Uhhh ¡Ahh! ¡Ahh! Igualita la madre che, mire que lindo Si, la verdad que tiene razón la gente Me parece que me voy a quedar con la placenta Muchísimas gracias, muchísimas gracias por habernos ayudado en este momento Mire, en agradecimiento, en reconocimiento por su labor Le vamos a agregar su nombre Ay, gracias, gracias muchachos A todo esto, agente, ¿cómo es su nombre? Elano, señor ¿Elano? Así es, Elano En el colegio lo van a crucificar Ah, ah